Con estas imágenes que ven abrimos la página deportiva del día. Son de la competición de esgrima que se celebró en el ciudad de Chiclana. El Torneo Nacional de Sable Campomanes congregó a un centenar de participantes venidos de diferentes puntos del país e incluso de Portugal, Chile, Venezuela y Marruecos, por citar algunos países. También hubo muchos aficionados y aficionadas que no quisieron perder la oportunidad de presenciar en vivo una competición de estas características que, como pueden ver, destacó además visualmente. En cuanto a los resultados de la competición, Jorge Escudero, del club de esgrima-leganés, subió a lo más alto del podio. Ha sido una final complicada. Defendía todo lo que podía y él conseguía siempre tocarme, a pesar de que me he intentado mirar lo máximo ahí en la defensa, no podía. En el medio hemos estado ahí disputando los dos. El ataque final del 14-13, que he fallado, te danía un desgaste ya físico bastante importante. Me ha hundido un poco moralmente, pero al final, mira. Entre las féminas, Araceli Navarro, del club de esgrima de Madrid, se hacía con el oro y, en cuanto a la competición por equipos, el club de esgrima-leganés se hacía con la primera plaza, tanto en masculino como en femenino. Sinceramente, el recibimiento que la esgrima española ha tenido en Chiclana ha sido espectacular. El trato ha sido maravilloso y la competición en sí ha sido un auténtico éxito. Yo estoy encantado de que la esgrima española vuelva al máximo nivel a Andalucía y, desde luego, con este esfuerzo, con este apoyo, estaremos encantados de volver siempre que sea posible.